Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. San Ambrosio nació en Tréveris en el año 340, en el seno de una familia romana. Su buena disposición para solucionar contiendas hizo que el pueblo solicitara que fuera elegido obispo. Así, por elección popular, fue consagrado obispo de Milán en el año 374. Se destaca en él su amor por la comunidad, que ha quedado testificado en una gran cantidad de sermones. Su corazón fue siempre el de un pastor atento a la vida de los fieles. Se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras y es uno de los grandes doctores de la Iglesia. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Alegría de esperar, que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos envía a su Hijo para salvarnos, para redivirnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos y recordamos a San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Este santo muy conocido por sus sermones, por sus prédicas, el pico de oro. Y damos también por nuestros sacerdotes, por nuestra Iglesia, por nuestros obispos, que podamos transmitir siempre la Palabra de Dios, el mensaje del Señor. Escuchando a San Agustín a San Ambrosio es que se ha convertido y ha conocido y se ha acercado a Jesucristo. Y fíjense el santo que tenemos con San Agustín, escuchando a San Ambrosio. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Oré, oré a ju, bereko, ñandeyara. Oré, oré a ju, bereko, ñandeyara. Oré, oré a ju, bereko, jesucristo. Oré, oré a ju, bereko, jesucristo. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste del Obispo San Ambrosio un maestro de la fe católica y un testigo admirable de fortaleza apostólica. Suscita en tu Iglesia, hombre, según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Consuelen. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y terrenos, escarpados en planicies. Entonces, se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice, proclama, y yo respondo, La hierba se seca, la flor se marchita, cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Sí, el pueblo es la hierba, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sion. Levanta con fuerza tu voz, que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala, sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder, y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña, y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos, y guía con cuidado a los que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día, proclamen su victoria. El Señor viene a gobernar la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones, y sus maravillas entre los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. El Señor reina el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo, no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos siempre caminando segunda semana del tiempo de Adviento. Estamos preparándonos para el nacimiento de Jesús. Toda la primera semana de Adviento, con esa alegría, con esa promesa, y sobre todo mostrándonos cuáles son las consecuencias de una verdadera preparación, que es la alegría, el gozo. Es una nueva vida, es una revelación y una renovación interior profunda de la vida personal, de la vida de familia, de la vida de comunidad, de la vida del trabajo, de la vida. El Paraguay es así. O el paraguayo es así. El Paraguay es una entidad que viene desde el cielo, o que viene del infierno, o que viene no sé de dónde. No, el Paraguay es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando comenzamos recién, después del 89, con la democracia, etc., había un lema muy interesante desde la Iglesia que decía Pe Paraguay, ya hipotaba, y andemante y ayapota. Yo pienso ahí que nuestros obispos estaban verdaderamente muy inspirados, ¿verdad?, por la fuerza, por la gracia de Dios, pensar un poco en esa construcción de nuestro Paraguay. Porque pe paraguay, andemante y ayapota, andemante y ayapota. Apea, andemante y ayapota, andemante y ayapota. Pero hay que decirlo todos los días, todos los días, porque nosotros somos los responsables de nuestra sociedad. Nosotros somos los responsables de nuestra familia. Nosotros somos los responsables de que nuestros hijos, nuestros niños crezcan bien. Nosotros somos los responsables para que nuestros jóvenes no estén en el huiroreí, en la discoteca, en el fumar, en el huiroreí, en la falta de compromiso, en la droga, o lo que sea. Nosotros somos responsables, mirando positivamente, queridos hermanos, ante una propuesta positiva y linda del Evangelio. O que hago final acá, año de año de ayapota, llevas a ayapota, este tiempo de adviento. Como les decía, la primera semana es en Bocapuana, o hija eiteriana, porque te anuncia y te dice, sobre todo, nos fue acompañando Isaías y también Jeremías, pero desde el aspecto positivo, donde todos tenemos que abrir los ojos, todos tenemos que mirar y mirar verdaderamente en positivo. La fuerza y la gracia de Dios que está en Bocapuana, entonces depende de nosotros, queridos hermanos, que podamos hacer este camino. Y hoy la palabra de Dios, como les estoy diciendo de nuevo, viene a niño al dedo, lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 18, del 12 al 14. ¿Qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde? Añandigo, año de Bocapuana, Jesús quiere decir que mira y hace la analogía, la comparación de algo que nosotros conocemos muy bien. Jesús que vive ahí en el campo, con la gente, con el pastor, y así también hace la analogía y hace la comparación diciendo Dios lo mismo. Y por eso este tiempo de adviento, por eso el Señor viene a tu corazón, viene a tu vida, viene junto a nosotros y nos dice, tenemos que mirar y tenemos que entender que el Señor hoy nos está ofreciendo lo mejor, lo elemental, lo fundamental para que podamos levantarnos y para que podamos hacer un camino de santidad, queridos hermanos. Y entonces te pone el ejemplo, no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar a una, a una que se extravió. El Papa Francisco hoy nos dice incluso, insiste, ¿verdad?, con la famosa iglesia en salida. Ah, está bien, no me entiendes, ya voy a tener que ver, está bien. Cuando uno va a las calles, a las plazas, a las familias, a las casas, en donde sea, ¿verdad? Entonces como Pablo dice, yo me hice griego con los griegos, me hice hebreo con los hebreos, me hice hasta pagano con estos paganos, pero con tal de que pueda recuperarles para Dios. Hoy podemos decir que tal vez no es una ovejita la que se nos ha extraviado. Están en otro camino, están en otra cosa. Hay mucha confusión. Parece que hoy estamos con esta cuestión del respeto humano. Entre comillas, respeto humano. Entonces, dicen, tú y vas a ver, ya es, ya es. Porque la ya es, cualquier cosita, entonces, de ella, de ella, de ella, se ofende, imagínate, de ella, esto y que aquello. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos cola de paja. Pero hoy pon ahí la cola de paja, porque el pecado dice, porque cuando comienza a picarnos el lichito en la conciencia, en el corazón, y parece que nos está ofendiendo, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando. ¿Por qué tanto te toca? ¿Por qué tanto te golpea? ¿Por qué tanto te duele? Y es justamente porque hay algo, ¿verdad?, que en tu corazón necesita ser cambiado, necesita ser curado. Y esa es la presencia del Señor. Cuando hoy nos dice el Evangelio que una ovejita se ha perdido y el Señor entonces nos dice que ese pastor va en busca de esa oveja perdida, también a nosotros nos dice en este tiempo de adviento el Señor viene junto a nosotros, el Señor viene y habla a nuestro corazón, el Señor, como dice también el profeta Oseas, nos lleva a ese desierto para hablarnos al corazón, para hablarnos profundamente y decirnos, bueno, se me va a hablar de ella, para ella por ella, y para mí que no será allí, a mí que no es que está opepe allí. Queridos hermanos, yo sé que esto no es tan fácil, ¿verdad?, pero la fuerza de Dios nos entusiasma, la fuerza de Dios nos tiene que animar, nos tiene que dar esa fuerza para que nosotros verdaderamente, entonces hagamos un camino de santidad. Queridos hermanos, estamos concluyendo hoy este momento, ¿verdad?, de nuestro caminar en el Adviento. Estamos en esta partecita, en este día, estamos concluyendo una etapa de las propuestas del Señor, que es justamente ese ofrecimiento donde nosotros decimos, Señor, quiero ir en búsqueda de. Dos elementos, entonces. Por una parte, reconozcamos que el Señor nos busca, aunque sea pete y mí, pero ojo también, porque quiere que todos se salven, es decir, que todos seamos felices. Y por otra parte, lo segundo, a nosotros nos insta, a nosotros, en el lugar donde Dios te ha asignado, caminemos juntos, vamos hacia el Señor, volvamos al Señor, pensemos con los criterios y los valores que la Biblia, que el Evangelio, que Jesucristo nos ofrece. Que así sea. Que así sea. Presentamos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención, respondemos, ven, Señor, Jesús. Ven, Señor, Jesús. Por nuestra iglesia, para que anuncie y practique la cultura del encuentro entre todos los hombres, oremos al Señor. Ven, Señor, Jesús. Por el Papa, los obispos, presbíteros, religiosos y agentes laicos para que salgan a buscar lo que está perdido y reencaminen hacia el encuentro con Dios, oremos al Señor. Ven, Señor, Jesús. Por las autoridades de nuestro país, para que procuren llevar adelante la inclusión social y la valoración a todas culturas, oremos al Señor. Ven, Señor, Jesús. Por nuestros enfermos, para que pongan sus esperanzas en la venida del Hijo de Dios y en la bondad de los demás, oremos al Señor. Ven, Señor, Jesús. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco mi Señor en este adviento de la espera preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mí merecer tu salvación. ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó a San Ambrosio y lo impulsó a la propagación de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera confiamos obtener. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con nuestros sacerdotes y todo el pueblo y catequistas que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad te pedimos también señor que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días en nuestras familias en nuestro Paraguay para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo tu pañan de llara o besara reipeaba angai para pegui ore poria jubere 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al pueblo de Israel De Madre Virgen Ya viene el Emanuel Será Dios con nosotros Hermano será Con él la esperanza Al mundo volverá Oración final Fortalecidos con esta Eucaristía Padre Concédenos seguir de tal modo las enseñanzas de San Ambrosio Que corriendo resueltamente por tus caminos Alcancemos la alegría del banquete celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Vamos a encomendar nuestra vida Vamos a encomendar nuestra jornada Nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y ahora queridos hermanos Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que tengan un buen día Ya en la caravana De los promeseros Asciende la loma De Cacupé Campanas de bronce Tocando oraciones Llaman a los fieles Con su canto dulce Para el ñemboé Virgencita santa Recuerdo que un día Con salmo en los labios Hasta ti llegué Y ahí de rodillas En tu santuario Con párbar creyente Como un peregrino Yo también oré Oh virgencita de los milagros Tú que eres buena Oye mis ruegos Vengo a pedirte Que tus perdones Lleguen a mí Caudal de hechizo Y de ternuras Hay en tus ojos Que son azules Como es el cielo Que cubra el suelo Donde nací Alabado sea Jesucristo Paz y bien Seguimos con la cruzada El Santo Rosario La cual busca alcanzar Su objetivo Mediante el rezo diario Del Santo Rosario En familia Procura que los cristianos Tengamos conciencia viva De nuestra dignidad Y misión salvadora En el mundo Por eso debemos Entregarnos plenamente Al amor de Dios Y al apostolado Mediante nuestro ejemplo La veneración Lectura y meditación De la palabra de Dios La enseñanza Del catecismo Y la participación Activa En la celebración De la Santa Misa Y en la recepción Frecuente De los sacramentos Ahora Compartiremos con ustedes Un denario Del Santo Rosario Nuestro auxilio Es el nombre del Señor Que hizo al cielo Y la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quinto misterio doloroso La crucifixión Y muerte de Jesús Junto a la cruz De Jesús Estaba su madre Y la hermana De su madre María Mujer de Cleofaz Y María Magdalena Al ver a la madre Y cerca de ella Al discípulo A quien él amaba Jesús le dijo Mujer Aquí tienes A tu hijo Luego dijo Al discípulo Aquí tienes A tu madre Y desde aquel momento El discípulo La recibió En su casa Después de beber El vinagre Dijo Jesús Todo se ha cumplido E inclinando la cabeza Entregó su espíritu Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones Del Papa Francisco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí la esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor Tu gracia en nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo Tu Hijo Podamos por los méritos De su pasión Y de su cruz Llegar a la gloria De la resurrección Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por todos los difuntos Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos la luz perfecta descansen en paz amén bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar la virgen maría nuestra señora concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural amén jesús maría y jose en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén qué es el adviento la mayoría de nosotros nos alegramos nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con sólo pronunciar esta palabra qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible el adviento comienza cuatro domingos antes de navidad es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de jesús nuestro salvador nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la vida con un corazón bien bien renovados todos los textos bíblicos del adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de maría hasta el nacimiento de jesús para que tengamos esa actitud de escucha de unidad de fraternidad empatía esperanza y estar siempre también vigilantes de cuánto sucede a nuestro alrededor en estas cuatro semanas previas a la navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad con toda esta cultura como el papa francisco lo llama del descarte salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro a veces ni en nuestra propia familia el adviento tiene tres finalidades importantes primero recordar el pasado es decir celebrar y contemplar el nacimiento de jesús en el pesebre de belén el señor ya vino y nació en belén esta fue su venida en la carne lleno de humildad y de pobreza vino como uno de nosotros hombre entre los hombres y esta fue su primera venida lo segundo es vivir el presente esta navidad aquí y ahora se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo vivir siempre vigilantes atentos caminando por los caminos del señor en la justicia y en el amor la tercera finalidad es preparar también el futuro mirar hacia adelante prepararnos para la parucía o la segunda venida de jesucristo en la majestad de su gloria entonces vendrá como señor dice la palabra de dios y como juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en él vivido como hijos fieles del padre y como hermanos buenos con los demás esperamos por lo tanto su venida gloriosa que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos queridos amigos en adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de jesús que está por nacer con todo lo que él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad hacia dónde camina nuestra propia familia hacia dónde camina nuestra propia vida queridos amigos sabemos que en américa latina tenemos el agobio por la injusticia la corrupción la desigualdad social muchos desequilibrios ecológicos que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera es urgente por lo tanto queridos amigos que renazca en nosotros el amor la bondad la reconciliación la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad y esto solamente el niño jesús es decir dios que nace nuestra vida nos lo puede dar por eso para que esto suceda procuremos especialmente en estos días de preparación estas cuatro semanas abrir la mente y abrir el corazón a dios y preguntarnos cómo por qué y por quién desgastamos nuestras vidas dejemos que la palabra de dios y ante llara en las lecturas bíblicas nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos voluntades acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea queridos amigos deseamos que este tiempo de adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de jesús en nuestras vidas y también invocamos a maría madre de la iglesia auxiliadora de los cristianos que siga siendo para nosotros ejemplos de esta esperanza activa que va contra corriente que de cierta manera es una vida arriesgada valiente que supo acoger también a dios en su corazón y a jesús en su seno y en sus brazos les deseo una buena preparación en este tiempo de adviento soy el padre víctor luis cabaña síganos a través de youtube instagram y facebook y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí son tantos los milagros son el hombre es co creador pero en tu seno tienes vida misma se encarnó sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder confiaste en las promesas de que él es a pesar de los miedos y entre muchos tormentos le dijiste a la vida que sí y ahora fuiste nombrada la esposa amada del espíritu santo y así aceptaste el camino que dios preparó tu vientre fue cuna de nuestro señor cuidaste a tu hijo con fiestos de amor y en la dulce espera a pesar de las dudas la vida ganó la vida ganó la vida ganó la vida ganó en medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver por sus madres amadas por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su espíritu santo y por ti aceptaste el camino que dios preparó tu vientre fue cuna de nuestro señor cuidaste a tu hijo con gestos de amor y en la dulce espera a pesar de las dudas la vida ganó la vida ganó la vida ganó la vida ganó aceptaste el camino que dios preparó tu vientre fue cuna de nuestro señor cuidaste a tu hijo con gestos de amor y en la dulce espera a eficaz de nuestro mal cielo A pesar de las dudas, la vida ganó, la vida ganó. A pesar de las dudas, la vida ganó. A pesar de las dudas, la vida ganó. A pesar de las dudas, la vida ganó. Es el consuelo, como esa mamá que se acerca al niño que llora. Algo le está pasando a ese niño y por eso le está pidiendo. Y le está diciendo, aquí estoy, querido hijo mío, nos dice el Señor. Por otra parte, hablen el corazón y anúncienle que su tiempo de esclavitud y de servicio se ha cumplido. Queridos hermanos, Jerusalén estaba en Babilonia, estaba en la esclavitud. Pero la presencia del Señor que nos libera. Todo lo que es pecaminoso, todo lo que es alejamiento del Señor, todo lo que es esclavitud para nosotros, porque nos dejamos dominar por las cosas negativas, queridos hermanos. Levantarse, levantar verdaderamente la cabeza, mirar hacia arriba, porque el Señor nos ofrece lo más lindo. Nos ofrece la misma salvación. Y salvación significa felicidad. Salvación significa realización. Salvación significa plenificación. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.